¿Te ayudo? Siempre con tus entradas triunfales, War. Debemos ir tras Zord. Lo dudo mucho, Lair, porque al salir activé la secuencia de autodestrucción. Ahora están en la luna de la perdición. Autodestrucción en 60 segundos. ¿60 segundos? Es todo el tiempo del mundo. ¡A la nave y despeguen! ¡Es una orden! ¡Los veremos en órbita! Autodestrucción en 45 segundos. ¡Adiós, Lightyear! ¡Esta vez no escaparás! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! Autodestrucción en 10 segundos. ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Hazlo! ¡Somos compañeros! Autodestrucción en 5, 4, 3, 2, 1... El guardián espacial Warp Dinieblas dio su vida por el éxito de esta misión. Por la seguridad de sus colegas. Y lo echaremos de menos. Bitácora personal de Vosnagir. En su desesperado intento por destruirme, Zorg le arrebató un buen nombre al universo. A mi compañero. A mi amigo. Por esa razón, juro que ningún guardián volverá a correr peligro por mi causa. Desde ahora, trabajo solo. Trabajo solo. Comandante, reportes a la zona de entrenamiento. Sí, sí, no tienes que decírmelo. ¡Cadete, Flar! ¡Cuida la retaguardia! ¿Qué? ¡Defiéndanse de esa manera en un combate real y nos harán polvo! Comandante Nebula. Gaigear, quiero que veas una cosa. Atención, subiremos al nivel 9, cadetes. Cuando quiera. Al nivel 9, comandante. Solo son cadetes, por favor. Yo entreno en el nivel 9. Lo sé. ¡Oye! 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 Nivel 10. Nivel 10. ¡Hola! Ah, bueno, no se puede esperar que un cadete lo... ¡No ha terminado! 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 sólidos genial si quiero ver que un robot de sorga atraviese un muro guardiana mira no va a sus órdenes señores mira no va qué extraña coincidencia que no es ese el nombre de la heredera al trono tangeriano una vez la conocí una vez salvo mi planeta vos ella es tu nueva compañera compañera señor lo que hizo por mi pueblo me impulsó a ser una guardiana no 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 que no quiero compañeros es arriesgado escucha hijo sé que te afectó mucho lo que pasó con word pero la próxima vez que salgas y sorg me apunte que le dice que la princesa no terminará como word sí pues tal vez la princesa impida que tú termines como word oigan la princesa tiene nombre sí lo siento princesa mira yo trabajo solo entonces piensas detener a sorg sin ayuda de nadie ese es uno de los planes pero las reglas dicen claramente ya conozco las reglas yo escribí la mitad pero mientras sor quiera aniquilarme cualquier persona que esté a mi lado terminará en la línea de fuego lo sé pero vos hay algo que tengo que decirte sí señor no irás a ninguna parte sin un compañero lo siento comandante pero desde ahora vos la yir vuela solo despeje en la bahía de lanzamiento unidad estelar 36 puede despegar se solicitan módulos de fusión cristálica en la central 14 la unidad estelar de clase andrómeda la brigada de esconda del embajador tiene programada su salida a las nueve horas esto es realmente sensacional oye aquí sólo puede entrar personal autorizado yo sólo estaba lo lamento justo como lo imaginé que crees amigo adiós no se irá hasta que yo lo diga capitán la yir bus a polvo estelar esta bahía es un asco hay tierra hasta en los niveles subatómicos por eso este joven está aquí con su escoba molecular continúa a colega dos sí señor disculpe señor retírese cabo por favor booster es la tercera vez esta semana sabes que no estás autorizado para estar aquí amigo no lo sé pero me encanta ver las unidades estelares sólo quiero ser un guardián espacial como tubos no te preocupes aprobarás ese examen booster sólo tienes que estudiar el manual de misiones del guardián espacial lo sé vos memoriza una página todas las noches y estoy en la sección 5 subsección beta límites de velocidad más que por seguridad es la ley excelente gracias vos vos la izquierda laboratorio voy para allá tengo que irme booster sí señor booster sí señor descansa gracias vos